Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros Topicode Webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlas actualizados. Porque al final si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Nuestra misión en Topicode es mantener actualizados a los devs de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes. Porque creemos finalmente que en nuestra región hay muchísimo talento. Al final lo que buscamos es que el mejor talento esté donde tiene que estar y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y donde más aporten valor, además de poder ir felices a trabajar. Si alguno de ustedes está interesado específicamente en esto, en unos momentos les dejaré en el chat la URL a nuestra página, donde podrán hacernos cualquier pregunta que tengan, registrarse o contactarnos para más información. Y sin más, vamos a empezar con el taller del día de hoy, que es Desenhebrando la inyección de dependencias con nuestro ponente Saúl García, Android Developer, organizador de la comunidad GDG Unami, GNDG Android TITLAN y ya cuenta con bastante experiencia como ponente en conferencias, cursos, organización y planeación de hackartones. Sin más, pues te dejo Saúl para que compartas pantalla y empezar con el taller. Ok, muchas gracias. No lo crean, la verdad es que me encontré afuera de la vez tirado ya medio tomado y me dijo que se quería dar al taller, yo le dije que sí. Bueno, pues me presento, soy Saúl García, como dijo, soy desarrollador Android, llevo aproximadamente cuatro años y actualmente trabajo en Kabak. Llevo casi un año trabajando ahí, me gustan los atardeceres en la playa, las caguamos bien frías y los videojuegos. Les voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Ok, bueno, antes que nada me gustaría saber quién nos acompaña el día de hoy. A ver, vamos a hacer un par de preguntas para conocer cuál es el contexto. Todos de aquí son programadores. Si quieren escriban en el chat o abran su micrófono, siéntanse libres de comunicarse. Ok. De aquí, ¿cuántos llevan menos de un año programando? ¿Quién lleva entre un año y dos años? ¿Quién lleva más de dos años? Ok, bueno. Otra cosa, siéntanse libres en cualquier momento de interrumpirme y preguntar si es que tienen alguna duda. Igual la idea es que sea como más interactivo para que no sea como aburrido algo pesado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora sí. Un segundo. Ok. ¿Alguien sabe o ha escuchado sobre la inyección de dependencias? ¿Alguien tiene alguna noción o ha escuchado algo al respecto? Así, cualquier cosa que hayan escuchado. A ver, dicen que en angular es un patrón de diseño, inyección manual. Bueno, la idea de esta charla o la razón por la que escogí este tema es porque siento que puede llegar a ser un tema que al escucharse por primera vez puede llegar a considerarse como escabroso, complicado o incluso difícil, ya con el hecho de mencionarlo. Porque, pues, por ejemplo, personalmente a mí me pasó que cuando empezaba, bueno, llevaba poca experiencia, llegué a escuchar a... a dos devs, seniors, a hablar sobre esto. Y se veía como, pues, bastante tricky, bastante complicado. Y se me hacía algo muy difícil. Algo, o sea, me costó mucho trabajo de quitarme la desidia y poder aventarme a ver qué es lo que realmente era. Entonces, no sé si a alguien se le siente miedo y se aviente el salto de fe a aprender a hacer esto. Quien se aventó en la misión de explicarme y llevarme prácticamente de la manita en este tema fue David Hacro. Es un desarrollador que tal vez alguno de ustedes conozca. Él hace Android, ya tiene como 1,800 años de experiencia y es un muy buen amigo. Le mando un saludo si es que en algún momento llega a ver este contenido. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito de historia. Bueno, estamos hablando de la época a mediados de los 70s y 80s. La programación estructurada era como lo más, el hit o al menos lo que más se utilizaba. Y, pues, estamos hablando de que la programación estructurada, pues, era un hilo de ejecución bastante sencillo en el que simplemente se iba ejecutando una línea tras otra, empezaba por arriba, terminaba por abajo y no había mayor complicación en ese aspecto. Funcionaba para el momento, sin embargo, pues, había mucho que mejorar aún. Poco a poco fue avanzando la tecnología y un gran salto que dio la historia de la programación como tal fue la liberación de la programación orientada a objetos. Esto, pues, cambió bastantes cosas en cuanto a este aspecto. Mejoró muchas otras cosas, pero a su vez también creó otros diversos problemas que había que resolver. Entonces, bueno. Por ejemplo, justamente el problema de aquí, o la cuestión de la que estamos hablando es el cambio de paradigma. En la imagen que tenemos aquí, vemos un programita hecho en programación estructurada. Me parece que es en C. Y, pues, justo es lo que les mencionaba, que empieza por aquí arriba, termina por aquí abajo, se ejecuta una línea tras otra y hasta ahí. De hecho, creo que no está terminado, supone que está en la calculadora, pero bueno, funciona para el ejemplo que estamos mencionando. Después de eso, ya con la programación orientada a objetos, entrarán un par de conceptos nuevos que reformulan toda la situación al respecto. El primero es el de modularidad. Ese como tal se refiere a dividir las responsabilidades que tiene el programa como tal para poder tener un mayor control sobre sus componentes. Por ejemplo, en este caso, la responsabilidad completa cae totalmente sobre este archivo. O sea, la calculadora completa cae aquí. Y justamente es lo que se quería evitar un poco, porque si llegaban a construir, pues, programas monolíticos enormes que poco a poco se iban volviendo mucho más difíciles de mantener. Y el segundo concepto es la parte de la reutilización. Esa parte, pues, justamente creo que es un poco más obvio. Se refiere a tener componentes que puedan ser utilizados en diferentes partes del proyecto sin tener que volverlos a escribir. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo más o menos de esta parte. Aquí, por ejemplo, creé tres pequeñas clases. Ahí voy. Este es Kotlin. Ah, esa es otra pregunta que me interesa saber. ¿De aquí cuántas personas programan en Android? Bueno, para Android, en Kotlin o en Java. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, excelente! Ocho. Muy bien. Bueno, entonces, igual ya están un poco más familiarizados con la sintaxis tal cual. Bueno, entonces, regresando al ejemplo. Creé tres pequeñas clases. Son totalmente de ejemplo, no hacen nada, no tienen cuerpo, no nada. Y en esta parte, que es nuestra MainActivity, la clase principal de este proyecto, y donde se contiene la vista como tal. Bueno, a lo que me refería, justamente, era a cómo se creaban los objetos. En este caso, pues, aquí en esta línea, estoy creando la instancia de un objeto de tipo suma, llamado suma, y lo mismo con estos otros objetos. Entonces, justo ahí es donde viene como el problema. Ah, bueno, antes de eso, tenemos dos tipos de clases en este ejemplo. Las primeras son, pues, estas clases como pequeñitas, que tienen como una función en específico. Y la segunda clase es esta, el MainActivity, que como tal es la interfaz. ¿Cuál creen que sea más importante, por así decirlo? No, no, no. Bueno, me preguntan que sí para inyectar. Ah, bueno, supongo que está en el chat. No, en cuestión de prioridad, o sea, en cuanto a tu proyecto, qué clase crees que sería más importante, estas que son pequeñas y que son este, pues, con un objeto específico, o esta que es como tu clase principal y tu vista, la que controla el ciclo de vida de tu aplicación. Pues, por el momento, la clase principal. Exacto, justo eso. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas, o de los peores problemas, más bien, es que tu aplicación llegue a crashear. Eso a nivel de User Experience es como, pues, lo peor, ¿no? Entonces, justo por eso, es que no tenía como tanto sentido, o debía desacopilarse de esta manera, porque si llegaba a haber algún error dentro de estas clases, y esta clase principal es la que las está instanciando, podría llegar a hacer que esta clase fallara. Entonces, eso, pues, iba como completamente contra el objetivo. Esa es una de las razones por las que surge la inyección de dependencias. La otra, y la principal, es el desacoplar el código, el cambiar la manera y quién depende de quién. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que dentro de la clase principal estamos creando las clases secundarias. Eso significa que la clase principal depende de la creación de estas segundas clases para poder funcionar correctamente. Con la inyección de dependencias, lo que vamos a hacer es lo contrario, que estas clases secundarias dependan de la creación de la clase principal, y así ya no haya como ningún problema. Pero bueno, ahorita llegamos más adelante a esa parte. Ahora, regresamos a la presentación. Ok, ahora necesitamos entender un poco qué es un patrón de diseño para poder continuar. ¿Han escuchado de los patrones de diseño? Sí, así es. ¿Qué han escuchado al respecto? ¿O qué creen que saben que son? Bueno, hay tres tipos, ¿no? Los patrones de diseño son una solución que se le da a un problema, una generalización. Y bueno, hay tres tipos. Están los de comportamiento, los estructurales y los creacionales. Exacto, justo eso. Es como una pequeña receta para solucionar un problema que se pudo llegar a ser habitual. Entonces, en este caso, vamos a ver el ejemplo del singletón. ¿Han usado un singletón? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Conocen el singletón o lo han llegado a usar? Ah, sí, sirve para crear una única instancia. Exacto, justo eso. Por ejemplo, en el caso específico de Android, para crear la instancia de las preferencias que se guardan en el teléfono, tenemos que estar conscientes de que es una única instancia que no puede llegarse a crear una segunda. ¿Por qué? Porque, pues, vaya, esa es la función que tiene, guardar los datos a nivel general y poderlos obtener desde cualquier lugar. Esta imagen lo ejemplifica perfecto. El singletón como tal sería el círculo. Bueno, ahora sí, retomamos. Les contaba que justo en esta imagen ejemplifica perfectamente el singletón. El singletón como tal sería, pues, este círculo. Y dentro sería como lo que guarda esa instancia. Y desde cualquier puerta que le llegaras a llamar, estamos de acuerdo en que sería la misma instancia. Bueno, entonces ya con esto podemos continuar. Lo siguiente. Ahora sí, ya sería que es la inyección de dependencias como tal. Bueno, según nuestra completamente confiable fuente de Wikipedia, es un patrón de diseño orientado a objetos en el que se suministran objetos a una clase, en lugar de ser la propia clase la que cree dichos objetos. Esos objetos cumplen contratos que necesitan nuestras clases para poder funcionar. De ahí el concepto de dependencia. Nuestras clases no crean los objetos que necesitan, sino que los suministra otra clase contenedora que inyectará la implementación deseada a nuestro contrato. Bueno, ¿qué quiere decir de esto? Justo es lo que estábamos viendo en el código. Aquí, nuestra clase contenedora. Dentro de ella se están creando los objetos. Justo es lo que queremos evitar. Entonces, ahí es donde entra la inyección de dependencias para revertirlo. ¿Cómo? Acá lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora... Para ejemplificar un poco... ¿Llegaron a ver Voltron? O ya estoy viejo. Ya estás viejito, Carmen. Ok, bueno. Voltron es una especie de robot humanoide conformado por cinco robots tigres que se fusionaban. Vamos a ver un pequeño videíto para que quede un poco más claro. ¿Nos puedes compartir pantalla, profesor? Sí, dame un segundo. Ahí voy. Aquí está. Ok, bueno. Ese es Voltron. Como vimos, se fusionan como tal y los cuatro miembros, las piernas y los brazos, se ponen al torso como tal. Entonces, lo vamos a usar para generar un ejemplo de inyección de dependencias. Voy a ahorrar estas clases que ya no nos sirven para que no nos estorben. Disculpa, ¿pueden poner las letras más grandes del entorno de trabajo ahí? Sí. ¿Lo alcanzan a ver bien? Exactamente. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear las clases base. En este caso, las partes del cuerpo. Vamos a generar una carpeta que se va a llamar Model. Y dentro de estas es donde vamos a crearlas. Empezamos con la pierna izquierda. Vamos a ponerle... Here, left. Left. Esta va a recibir como parámetro. Una variable de tipo string, que se va a llamar Name. De la misma manera, vamos a crear la pierna derecha. También va a recibir como parámetro una variable de tipo string, que se llama Name. Ahora, en los brazos. Ahora, en los brazos. No. D'où es... Gracias. Perfecto. Aquí ya tenemos los cuatro secundarios. Ahora nos falta el dónde se van a inyectar. En este caso, siguiendo un poco la lógica del pequeño videíto que vimos, sería en el cuerpo. Así que vamos a crear esa clase. A esto le vamos a poner your body. Y aquí es donde empieza la magia. Aquí es donde va a recibir como tal cada una de estas clases que creamos. Entonces los pasamos como parámetros. Aquí, en este caso, tenemos que ver la palabra par. Si no, no nos va a dar acceso a ellos después. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos las clases que se van a inyectar como tal. Falta crear los métodos para inyectarlas. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crear el módulo de Dagger. En este caso, es la tecnología que estamos usando para inyectar las cosas. Vamos a crear un nuevo package. Se va a llamar módulo. Dentro de este módulo, vamos a crear una clase. En este caso, podrían... Lo voy a poner yo de esta manera. Pero antes de esto, dependiendo de su proyecto, se acostumbra a poner ya sea el nombre de su proyecto, el nombre de su empresa, o bueno, acorde a como ustedes lo quieran manejar. Eso ya es completamente personal. Ahora, una vez que lo creamos... Ahora sí, es donde vamos a... Un momento, tengo las técnicas... Listo. Continuamos. Ya. Me equivoqué. Aquí no es una clase como tal. Es una interfaz. ¿Puedes compartirlo ante yo? Ah, déjame compartir una voz. Listo. Ok. Bueno. Como les gustaba, aquí estaban las clases secundarias. Creamos la carpeta model. Dentro de este model, creamos una interfaz que se llama de esta manera. Ahora sí, vamos a crear las funciones como tal que van a inyectar estas cosas. Primero vamos a hacer la etiqueta provides. Esa es una etiqueta exclusiva de Dagger. En la que... En la que estás diciéndole a la función que vas a escribir a continuación, que justamente vas a proveer de una instancia, de una clase. La siguiente etiqueta que vamos a usar va a ser la de singleton, justo lo que habíamos hablado hace un rato, precisamente para que no se haga más de una instancia de la clase que vamos a crear a continuación. Y lo siguiente es crear una función que se va a encargar de proveer, en este caso, la clase de... Si recordamos... Tenemos aquí... Lleva como parámetro una variable de tipo string, que se llama name. Entonces, aquí mismo le vamos a indicar... O bueno, le vamos a pasar el valor como tal. En este caso, se va a llamar... No, perdón. Aquí no va. Y como tal, es la función. Es la que va a usar Dagger para proveer la clase. Después, le vamos a dar igual, precisamente para indicar qué es lo que va a regresar esa función. En este caso, va a ser la... Y ahora sí, dentro de su constructor, le pasamos la variable. Ok. ¿Qué estamos haciendo aquí? La etiqueta provides indica que esta es una función que sirve para crear la instancia de una clase. La etiqueta singleton funciona para decir que esta clase va a ser de una única instancia. Y la función como tal, va a regresar una instancia singleton, del tipo TigerLeftArm, cuya variable name va a valer esto. Así vamos a hacer lo mismo con las otras cuatro... Las otras tres, perdón. Las otras tres, perdón. Las otras tres, perdón. Y ya tenemos cuatro funciones, cuya función o cuyo objetivo va a ser proveer... ...de las instancias de cada una de las clases que habíamos creado. Ahora, falta nuestra clase principal. En este caso, pues va a ser la parte del body. Entonces... Aquí, como habíamos visto, pues no es tan diferente de las demás. La diferencia varía en que recibe las instancias de estas clases. Entonces, vamos a crearla aquí. Esto también va a ser con la anotación provides. También de tipo singletal. También de tipo singletal. Y dentro desplazamos los parámetros que nos dice. En este caso, vamos a pasarle primero el pila de A. Bueno... Bueno... Yo no me voy a darles un poco de desplazamiento. Entonces, vamos a pasarle primero el culo también. Y yo no me voy a hacer un poco de desplazamiento. Y yo... Bueno, no, no, no. Y yo no me voy a darles un poco de desplazamiento. Ok. Aquí en este caso sí, sí, sí varía un poco. Dentro de aquí es donde primero le vamos a especificar el nombre de las variables que estamos creando, de las instancias, y luego se las vamos a pasar como tal. Entonces primero las creamos de este lado, va a ser del tipo, y ahora sí ya nos lo reconoce este lado y se lo vamos a pasar. Entonces primero vamos a terminar con esta parte. Estas son las instancias que se va a encargar Dagger de construir, y una vez que las construya, se las vamos a pasar al constructor del body como tal. Entonces, en este caso ya no es necesario especificar el tipo, ya solo es pasarle las variables. Y por último, la pierna derecha. Ok. Bueno, retomando un poquito. Perfecto. Es una función que provee la instancia del tipo TigerBody. Es una instancia única. Aquí es donde especificamos el nombre de las instancias que está creando de estos tipos. Y después creamos el constructor como tal, y le pasamos esas instancias que ya creamos. Ahora, una vez que tenemos esto, lo siguiente es crear un componente. En este caso, vamos a generar un nuevo package, que se va a llamar Component. Y dentro de ese Component, vamos a crear una interface, que se va a llamar Ok. Antes de esto, vamos a agregarle una etiqueta. Menit por singleta. Y otra etiqueta. Tipo Component. Deslague. Y dentro de aquí, es donde le vamos a especificar qué módulos son los que va a estar inyectando. En este caso, el módulo que creamos aquí abajo. Así que se lo vamos a pasar como parámetro. Aquí vamos a crear... Aquí la idea es crear como un array con todos los módulos que funcionan en esta aplicación. En este caso, solo es uno. Así que lo podemos crear de la siguiente manera. Ok. Eso me hace ver que... Este está mal. Sí debe ser una clase. Sí, regresamos al módulo. Perdón, al Component. Y le agregamos dos puntos. Y con eso le estamos pasando qué módulos son los que va a inflar de este lado. Bueno, lo siguiente es crear la función inject. En esta función, vamos a recibir el activity donde necesitamos que se inyecten estos componentes. En este caso, solo tenemos una, que es el main activity. Entonces, se lo pasamos. La idea de este archivo como tal, es que tengamos el control de qué queremos inyectar y qué no queremos inyectar dentro de cada una de las activities. Por ejemplo, si tuviéramos más de una y tuviéramos más de un módulo, podríamos inyectar en una activity los dos, si fuera necesario, y en otra solo uno. Así ya nos evitamos como tener los componentes creados y no necesitarlos. Bueno, lo siguiente es crear una clase. Esta tal vez ya la han usado antes. Llamada app. Que va a extender la clase application. ¿Veis? Dentro de esta clase, vamos a crear una variable. Inicie después. Que se va a llamar. Componente. Componente. La que necesitamos. Necesitamos. Aquí ya creamos. En este caso, sería. Agregamos el constructor aquí, que es lo que nos está pidiendo. Y una vez que tenemos esto, vamos a sobreescribir el método onCreate. Dentro de este onCreate, vamos a inicializar esta variable que creamos aquí arriba. Lo va a ser igual. Ah, antes de esto, es importante que mencionar que Dagger tiene, Dagger genera clases dinámicas. Entonces, ya una vez que creamos toda la parte de acá, tenemos que darle en combinar para que cree esas clases que necesitamos. Ya que de otra manera, como no estarían creadas, no podríamos tener acceso ahorita. Entonces, démosle un par de segundos mientras compila. Mientras tanto, cuéntenme si hasta aquí tienen dudas o inquietudes o algo. ¿Cuál es la funcionalidad de Dagger? La funcionalidad de Dagger, como tal, es la inyección de dependencias, la automatización de la inyección de dependencias. Ya empezamos mal. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando definiste los singletons, primero importaste probites de Dagger. Y importaste singletons, creo que viene de JavaFX. ¿Por qué vienen de diferentes lados? A ver, un segundo, ¿dónde lo dije? Ahí. Ah, ok. Es una gran pregunta. Honestamente, no estoy seguro. ¿Alguien de los que está aquí sabe por qué? Sí. Ok, bueno, me la llevo de tarea y se la comparto a Ulises para que te la comparta a ti. O si no, en el video de que van a subir a partir de esto, lo agrego en los comentarios. Y aquí Iván Sanchez nos está ayudando. Falta la etiqueta model en el model. Ah, sí. Sí, creo que tienes toda la razón. Intentemos compilar de nuevo. Sí. Y nos dejó, digamos, customizando su parte de la red poll. Sí. Perfecto. Bueno, aquí el problema era con las dependencias. Tenía dependencias incongruentes. Ya ahorita agregué las correctas. En este caso son estas de aquí. Y para que funcione estas que tienen CAPT, se requiere agregar este plugin. Y ya. Ese era el problema como tal. O sea, era el modo en que mandábamos a llamar las dependencias. Ahora, regresamos a nuestra clase app. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí ya podemos inicializar esta variable. Esta variable se inicializa. Andando a llamar nuestro component. Como recuerdan, esta fue la que creamos nosotros. Esta aquí en común. Esta. El nombre que le pusimos en este caso fue Sabol Guerrero Component. Y la clase que generó es Dagger Sabol Guerrero Component. Aquí, pues, cambiaría al nombre que le pongan a ustedes. Bueno. Esta clase tiene un método llamado Builder. Y, a su vez, tenemos que mandar a llamar. Módulo. Y el Build. Aquí le pasamos el módulo que requiere. Y eso ya está inicializado. Ok. Ahora, lo siguiente es hacer una función para poder acceder a esta variable, ya que es privada. Entonces, solo sería un component y nos regresa esta variable. Hecho. Ya con esto, ya podemos ahora sí implementarlo como tal. Todo esto que hicimos fue como la automatización. para poder inyectar las dependencias. Ahora falta, pues, crear una como tal. Originalmente, lo que hubiéramos hecho para crear una instancia de la clase Body sería algo como esto. Y aquí les pasaremos los parámetros que requiere. Pero, bueno, es justo lo que queremos evitar. Entonces, lo que vamos a hacer como tal es, en vez de esto, o bueno, antes de esto, vamos a agregar la etiqueta inject que nos sirve para decirle a la clase que la siguiente variable que vamos a escribir va a ser proporcionada por dagger tal cual. Entonces, no necesita un constructor. Lo que vamos a hacer es crearla como una variable late in it. Listo. Con esto, es todo lo que necesitamos para mandarla a llamar. Ya con esto, Dagger se va a encargar del cual de crearla. Nos faltó una pequeña parte que fue agregar la aplicación al manifest. Si no, no nos va a funcionar. En este caso, lo que tenemos que agregar aquí es un parámetro de tipo llamado name y vamos a llamar nuestra clase que creamos. Ya con esto, ahora lo único que vamos a hacer va a ser agregar aquí este body para ver qué es lo que contiene dentro. Vamos a ejecutarla en modo debug. para poder corroborar que todo haya funcionado correctamente. Listo. Ya que estamos aquí. Nos da un error. Ok. A ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Gracias. 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 No entendí tu pregunta. Cuando estabas explicando lo de la inyección de dependencias, había una parte que nos dijiste que le decíamos en qué activity la íbamos a usar. Ah, sí. Esa parte donde se... Creo que nos falta eso, ¿no? ¿Cómo le decimos que la queremos usar en esta activity? Sí se lo habíamos pasado. Mira, es justo en... Aquí. Al darle en el inject, aquí le estamos pasando el activity en el cual lo vamos a usar. Pero desde... Ah, ok. Ok, ok. En tu módulo, ¿cómo tienes inyectado las otras dependencias? Aquí está. Okey. Oye... Ahí sí tienes la anotación Módulo, ¿está arriba? Sí, sí lo tiene Ah, sí Gracias. Gracias. Vamos a hacer esto de esta manera. Y vamos a la función que creamos, la de GetComponent. Y la función Inyect. Y como tal nos va, esta es la función que les mencionamos ahorita, sobre dónde vamos a inyectar los componentes. Y nos pide como parámetro un MainActivity. Y nos pide como parámetro un MainActivity, en este caso, pues, es esta. Con eso, ahora sí, ya nos va a funcionar correctamente. Y ahora sí, dentro de Body, podemos ver que están creados todas nuestras variables. Y ya con esto, queda establecida la responsabilidad, ya queda desacoplado. O sea, ya no estamos creando los objetos directamente aquí, sino que un componente externo se encarga de proporcionarnoslo. Y ya dentro, al momento de mandarlos a llamar, se pueden usar sin ningún problema. Bueno, después de todos los errores que tuvimos, ¿tienen alguna duda? Sí, yo sí tengo una duda, pero es más sobre Dagger y las bibliotecas estas que sirven para inyectar dependencias. No sé si has trabajado con la biblioteca Hilt. No sé si nos puedas platicar tu experiencia con esta biblioteca en caso de que la has usado. Si recomiendas que la usemos. Ok. A decir verdad, personalmente no la he usado. Sin embargo, todo apunta a que ya es como el siguiente paso. O sea, Hilt está como tal relacionado con Dagger y ya es como una mejora directamente sobre Dagger. Me parece que son de los investigadores, en este caso de Google, y que sí ya es como hacia allá el camino, vaya. Vale, gracias. Ok. La duda dice, si quiero empezar con Dependency Injections, debería empezar con Dagger o con Hilt. Creo que en este caso ya estamos en el punto en el que ya todo apunta hacia Hilt. Entonces, si vas a empezar apenas con inyección de dependencias, creo que sería mejor que empezaras ya directamente con Hilt. Pregunta, ¿cómo muere la gráfica, Dagger? ¿A qué te refieres? ¿Al grafo? Ah, ok. No estoy muy seguro. Me parece que... Ah, ya, sí. Es junto con la Activity. Justo por eso cuando le estás estableciendo en qué Activity la vas a ocupar, porque el ciclo de vida es el que regula las instancias de ese módulo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar sobre esta clase de Meetings. Digo, esta casualmente la vi en Facebook, pero no sé si tengan alguna página en especial donde se publiquen este tipo de Meetings. Ok. Vale, gracias. Ok. Ok, en caso de que... Bueno, ¿tienen alguna otra duda antes de cerrar? Creo que no. Perfecto. En este caso, en este slide les dejé tres pequeñas referencias. El primero es un videotutorial muy similar a lo que hicimos aquí. El segundo es tal cual el concepto de Wikipedia. Y el tercero es un artículo que profundiza mucho más acerca de la inyección de dependencias. Tal vez le quieran dar un vistazo. Ya por último, les dejo mis redes sociales por si quisieran seguirme. Y yo creo que mañana, aproximadamente a esta hora, ya va a estar arriba del repositorio con el código que hicimos aquí. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que a pesar de los errores les haya servido al menos un poquito. Bueno, pues sí. Nada más me queda agradecer a Saúl por habernos acompañado el día de hoy. Como les decía, justamente el taller se va a editar y se va a subir al video de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Topical. E igual, chequen nuestras páginas, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde van a poder enterarse de los demás talleres. Y justamente queremos anunciar que estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa de piloto de Opskilling. Este programa está más enfocado a un perfil que ya cuenta con un buen nivel técnico y busca mejorar más a las habilidades blandas. Esto es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación y que tengan buen nivel de inglés. Nos hemos dado cuenta que ya afuera hay muchos cursos para mejorar las habilidades técnicas, pero las habilidades blandas, el nivel de inglés y buenas prácticas son habilidades más difíciles de adquirir. Recuerden, justamente, así como se inscribieron es como pueden estar aquí en los meets, los likes a una parte. Y justamente a su correo con el que se inscribió vamos a les llegar tanto a nuestro canal de YouTube como a la presentación de Saúl. Y pues yo creo que ahí va a agregar el repo en su presentación para que igual puedan tener acceso al código. Sin más, pues sería todo por el taller del día de hoy. Y de nuevo, gracias Saúl por habernos acompañado. Gracias a ti por haberme invitado y gracias a todos por su atención. Gracias a todos.